aloha mundo ninhau gringos sean bienvenidos a nuestro chiribitil y también a nuestra pantalla pues soy su amigo y esta vez les quiero mostrar uno de tantos atorones que he tenido en estudiar esto de cómo hacer animaciones con estable diffusion esto me recuerda un poco a esos memes del que les dicen expectativa realidad yo ya he visto como cuántos eran sobre el tema de forum con estable diffusion he visto al menos como unos 20 vídeos tutoriales más o menos buenos y bueno ahora yo ahora yo también pretendo ir haciendo mi propio tutorial y pero antes de hacer mi propio tutorial estoy haciendo el proceso en el que yo mismo estoy aprendiendo a usar de forum para hacer animaciones con inteligencia artificial sobre todo aquí en este vídeo pues van a ver todo eso de expectativa realidad bueno mi realidad ahora es que se me acabó el se me acabó mi cuota de espacio en google drive y por eso he llegado a un límite como ustedes saben para hacer animación se consumen muchos recursos no gpu ahorita que lo hacemos con inteligencia artificial se consume también espacio en la nube disco duro en la nube y bueno eso es justo lo que me ha estado atorando aquí podemos ver el 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 colap el cuaderno en línea en la nube del colap donde ya estoy corriendo el de forum y bueno aquí ya este digamos como pasos intermedios para para probar que esté todo funcionando se hacen unas cuantas imágenes ya después en el empiezan a hacer los cuatro de la animación y finalmente tomamos esos n 4 ya ven que son 60 por segundo 30 por segundo así y por último se genera el video el mp4 no puede ser si entonces en esa en ese en ese proceso estamos y no y meta atorado he estado ahí viendo que descargo de mi google drive para dejarle ahí una cancha no sé al menos unos 10 gigabytes libre en la cual pueda correr este completo este ejemplo del del difusión del de forum perdón el estable de fusión fusión de forma y bueno en cuanto tenga más avance pues ya se los estaré con compartiendo queridos amigos por ahora ahora vamos en esta parte del proceso lo voy a empezar todo bueno todavía me falta liberar un poquito más para alcanzar esos 10 gigabytes de espacio en la nube libre y ya después vuelvo a digamos reseteo vuelta a empezar desde cero y ahora sí vamos a correr hasta luego amigos y muchas gracias por escucharme por ver este video adiós adiós